Va a subir muy enojado, es el alemán otro bolso, pero el alemán, hermano, se enfrentará con Julio César. El preferido de los niños y las damas, Julio César el fuerte, el rubio, el buen mozo. Tiene dificultades para subir al ritmo, lo paran, lo paran los chicos, las damas, Julio César, falta, la tercer silueta, en el cuadrilátero, el árbitro, Alfredo Chardino. No, 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 no. Los campeones del ring presentando la primera lucha. Y aprovechamos, Víctor, para pedir disculpas a todo ese público que no pudo entrar, que ha quedado en la calle, realmente impresionante. Han desbordado las instalaciones del Estudio Mayor de Canal 11. Estamos en lucha, estoy en compañía de Víctor Pardo, un asistente que ha venido gentilmente a colaborar en esta oportunidad con Julio César. Lo había llevado, ha reunido para un polino clásico, lo lleva grande. ¡Ay, ojo, Olsen, no va a buscar a los demás! Insiste Julio César, no le da tregua al alemán. Ahí está, planchándolo. Espectacular. Y rápidamente, observen ustedes, que tiene de accionar el árbitro Alfredo Chardino. Y ahí le está reclamando. Y Julio César, como siempre, con una solidariza amplia. Diciendo, bueno, y ahí aprovecha para castigar al alemán. Fue a la carga con todo. Ahí está, castigando en medio italiana. Insiste. Bravo ahora. Con un botón de la cabeza. Ah, ese verdadero mazazo sobre el cuerpo de Julio César que está ascendido. Ahí está el emperador. Uno y otro. Tratando de salir de esa incómoda posición, Julio César. Insiste con ese castigar al alemán. ¡Ahí la tregua, Julio César! ¡Ahí la tregua para el viejo de frente! Ahí está el rapado en la lona. Bien, Julio César. Arriba por la tijera. Espectacular. Cae Julio... Oh, el alemán, perdón. Realmente estoy emocionado. Emocionado con el desarrollo del combate. Víctor. La actitud de Alfredo Jardina es realmente inconcebible. Bueno, estamos acostumbrados a esta clase de espectáculo que da mucho que hablar de Alfredo Jardina. Ahí está recriminando realmente en una forma muy particular el alemán Otto. Ahí está. La patada en el antebrazo. ¡Oh, se da por vencido Julio César! Siente el castigo. Esa verdadera mal humana. Realmente lo que puede el gimnasio, chicos. Siempre con los profesores. Asistiendo a los niños. Dándole esa clase. Tan, tan necesaria que es el ejercicio físico. Ahí está. Presionando con palanca. Pide el abandono. Vamos para el abandono. No tiene tragado ahí. ¿Y ahí qué pasó? Entró Abdul el árabe. Entró Abdul el árabe. Y ahí está el alemán Otto Olsen aprovechando para castigar. ¡Vaya Jardina ahora! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! Ahí se equivocó el árbitro. Y ahí está recriminándole a Julio César. ¡Alarme! ¡Eso! ¡No, señor! ¡No, señor!